Hazme un favor, Harry. Solo dile a Grace que estaré con ella, ¿sí? ¿Puedes hacerlo? Sí, claro, hijo. Dale esto a Truman. Asegúrate de que lo recibas. Venga, rápido. Ahora es mi turno. ¡Harry! ¡Harry! ¡No puedes hacerme esto! ¡Es mi trabajo! Tienes que cuidar a mi hija ahora. Ese es tu trabajo. Siempre creí en ti como un hijo. Siempre. Y estaré muy orgulloso de que seas el esposo de Grace. ¡Harry! Cuídate. ¡Harry, no! Te quiero, muchacho. ¡Harry, no! ¡No lo hagas, Harry! ¡Harry, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡Harry! ¿Qué pasó? Ese maldito obstinado. Esta era una buena idea. Sharp, ya váyanse de aquí. ¡Want! ¡Lista para emisión! ¡Lista! Ahora, ahora, ahora. ¡Sujétense, señores! ¡Inyecten O2! ¿Están verdes? ¿Están verdes? No puedo creer que esto termine así. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Várvulas de O2 cerradas. Precio segura. El tablero está en verde. Houston, ¿me escuchan? Habla Harry Stamper. Houston. Houston, ¿me escuchan? Soy Harry Stamper. Por ahí. Houston, salimos de aquí en tres minutos. ¿Harry? Hola, Greasy. Hola, hija. Sé que te prometí que iba a volver a casa. No, no te entiendo. Creo que voy a tener que romper esa promesa. No. Fui sincera contigo cuando te dije que no quería ser como tú. Porque sí soy como tú. Y todo lo bueno que yo tengo dentro de mí lo tengo por ti. Te amo mucho, papá. Me siento muy orgullosa. Tengo miedo. Tanto. Lo sé, mi amor. Pero pronto no habrá por qué tener miedo. Casi terminamos. AJ nos salvó. Lo hizo. Quiero que le digas a Chick que no hubiera podido hacerlo sin él. Quiero que cuides a AJ. Desearía poder estar ahí para entregarte. por qué. Pero yo... iré a verte de vez en cuando, ¿está bien? Te amo, Greasy. Te amo. Ya es hora, hija. Harry, no. No. No, papá. No, no. 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 No.